Buenas tardes a todos. Ya vamos a dar comienzo a las preguntas de todas las personas que estén conectándose aquí a Dr. Biohacker. Durante estos días hemos tenido varias preguntas. Hay muchas personas que han sido conectadas a través de lo que son nuestros colaboradores en el grupo. Tenemos colaboradores en Puerto Rico, tenemos colaboradores en México, en Estados Unidos, específicamente Pensilvania, Texas, ¿verdad? Por aquí estamos conectados. Tenemos, ¿verdad? Ya tres personas conectadas en la transmisión en vivo. Así que demos por ahí un saludito para ver quiénes son los que están conectados. Vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Saludos Jacqueline, es una de nuestras colaboradoras en Puerto Rico. Un abrazo bien grande. Todos nuestros colaboradores, ¿verdad? Dentro de lo que es este proyecto de vida de lo que es la terapia NRF2, ya tienen mucho conocimiento sobre cómo actúa la terapia y en qué pacientes podemos ver, ¿verdad? El uso de lo que es la terapia. Así que vamos a estar discutiendo, ya que han sido varias las preguntas, de cómo actúa o lo que son los radicales libres y lo que es el estrés oxidativo. Es muy importante entender, ¿verdad? Que nuestro NRF2, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el NRF2, ya sé que hay muchas personas que lo han recibido, que lo tienen y lo han visto, ¿verdad? Muchos lo están utilizando, ya pueden ver en la página muchos testimonios. Vamos a estar explicando, ¿verdad? Lo que es el estrés oxidativo, lo que son los radicales libres. Ustedes me dicen si por ahí, ¿verdad? Pueden ver un poco. Este dibujo, esto es como cuando estamos dando la clase, ¿verdad? En lo que es la universidad. Un saludo para mis estudiantes, los extraños. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es la base del ser humano, que es lo que se conoce como la célula. Vamos a estar explicando, ¿verdad? Los componentes básicos de la célula y cómo se forman, ¿verdad? Gracias a Marily, es otra de nuestras colaboradoras en Puerto Rico. Gracias, ¿verdad? Así se ve entonces lo que es la célula. Vamos a ver que esta es la célula con su centro, con su núcleo y su nucleolo. Es muy importante porque nuestro cuerpo está compuesto por billones, trillones de células, ¿sí? Y es lo que va a darle forma a nuestro cuerpo y así para cada uno de los sistemas hay un grupo de células que son las que van a trabajar. ¿Qué son los radicales libres? Muchas personas nos preguntan y a mis colaboradores, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres van a hacer esas sustancias que se van a formar luego de que el alimento entra a la célula. Usted va a imaginar que la célula es como una fábrica donde va a entrar un producto, va a tener un cambio en una línea de producción y va a salir al exterior los residuos o lo que se requiera para otras células, ¿verdad? Así que la célula va a recibir alimento a través de lo que es la descomposición, desintegración, como usted quiera llamarlo, del alimento. No importa el alimento que usted reciba, siempre se van a formar los radicales libres. ¿Cuántos radicales libres se forman? Se forman billones de radicales libres, que son estos puntitos que tenemos aquí, que son realmente toxinas o tóxicos que se van a producir en la célula y deben ser eliminados. ¿Qué ocurre? La célula, ¿verdad? Va a tener entonces una estructura que es esta que está aquí, que se conoce como la mitocondria. La mitocondria es el horno donde entra el producto y a través de ese horno van a salir a liberarse los radicales libres a través de lo que es la combustión. La mitocondria es la que produce energía en nuestro cuerpo. Al producirse los radicales libres, estas moléculas empiezan a chocar dentro de su célula porque a partir de los 18 a los 20 años ya la célula va a empezar a almacenar las toxinas en el interior. Cuando se almacenan las toxinas en el interior, se supone que se active en su interior lo que se conoce como el NRF2. El NRF2 es el maestro, es el que va a permitir a la célula sacar los radicales libres y que ella no continúe con las toxinas en el interior. ¿Qué ocurre? Que usted y yo y todos, a partir de los 18 a los 20 años, ese activador, esa enzima, esa estructura, usted va a imaginarse que es el switch de la luz de encender y apagar en su casa la energía eléctrica, se apaga, se duerme. Al dormirse, al apagarse, todas las toxinas se quedan en el interior de la célula, produciendo un daño a la mitocondria, empiezan a chocar con ella y cuando chocan con esta estructura la destruyen. Así que al destruir el horno, que es lo que nos produce la energía, las células empiezan a morir y a degenerarse. ¿Qué ocurre? Eso va a producir, ¿verdad? Lo que es un estrés oxidativo. La célula tiene la posibilidad y la probabilidad, ¿verdad? De ella misma decirle al material genético, que es el DNA, vamos a eliminar los radicales libres produciendo antioxidantes. Vamos a decirle a la célula que no se oxide. Oxidación, usted se va a imaginar cuando usted corta una manzana en su casa, la deja fuera, esa manzana cambia de color. Eso es oxidación, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con todo lo que tiene contacto con el oxígeno. Las herramientas, los alimentos, nosotros, nuestras células, eso es lo que ocurre en el interior. Se oxida. Entonces, nuestro cuerpo tiene la maravillosa, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas perfectas de producir los endógenos y exógenos. Exógenos es que los vamos a poder adquirir de lo que son, ¿verdad? Los antioxidantes de los alimentos. Pero en qué estriba lo que es este NRF2. Nuestro NRF2 son cinco plantas que juntas van a tener una sinergia. Ellas juntas van a activar dentro dentro de la célula la posibilidad de ella limpiar y sacar las toxinas. Cuando usted consume un antioxidante regular, una vitamina C, usted consume todo lo que compramos afuera, el colágeno, las vitaminas, todos estos productos van a eliminar un solo radical libre por un producto. ¿Qué hace el NRF2? Podemos eliminar un millón de radicales libres en 24 horas. Por eso estamos hablando de que es una nueva tecnología. Por eso estamos hablando de que la maravillosa... Ustedes han visto los testimonios que hay en la página y es porque realmente estamos activando nuestras células para que ella misma produzca los antioxidantes. Estamos diciéndole a la célula, regresa a los 18, a los 20 años. Enciende el factor de limpieza. Así que, ¿verdad? El NRF2 va a limpiar su célula a través de esas cinco plantas naturales. Por eso es que es tan vital que usted conozca que usted va a tener una activación de su célula, que usted va a poder regenerar su célula. Y en muchas personas, aunque no tienen condiciones, porque el que usted coma, el que usted haga ejercicio, todo el contacto que usted tenga con el medio ambiente va a producir radicales libres. O sea, todo produce radicales libres. Todo va a producir un estrés oxidativo. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Hoy en día estamos viendo condiciones y enfermedades que antes no se veían en personas mucho más jóvenes porque el estrés oxidativo es muy grande. Es mucho. Estamos recibiendo alimentos que están totalmente contaminados con pesticidas. Se producen radicales libres. Estamos recibiendo alimentos que están con mucho contenido de gluten. Somos alérgicos, muchos de nosotros a lo que es el gluten. El gluten es glue, pega, para que el alimento se mantenga mejor y más bonito. Así que nosotros requerimos hacer una limpieza y activar lo que son nuestros propios antioxidantes. Así que el que yo me tome un té verde, consuma cada uno de los productos individuales. No va a ser el mismo efecto que usted los consuma todos juntos con un producto que tiene patentes, que tiene estudios clínicos donde está demostrado clínicamente en las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo que el NRF2 es el último avance en la medicina preventiva. Es el último avance en la limpieza de su estructura. Es totalmente natural. No va a tener ninguna interacción con ningún otro medicamento. Por eso estamos viendo en lo que son los testimonios pacientes con sus niveles de azúcar regulados, con su presión arterial regulada, pacientes con psoriasis, sin ya muestras de lo que son. Saludos Lorna. Sin tener ese contacto. Así que si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer directamente, porque pues estamos en vivo, los podemos ayudar. Muchos me dicen si yo consumo el NRF2 un solo mes, ¿ya es suficiente? No, no es suficiente. El NRF2, específicamente Protandim, va a trabajar que el primer mes usted va a eliminar un 40% de su estrés oxidativo. Hay una página donde usted puede buscar los estudios clínicos, se conoce como PubMed, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, donde ahí están todos los estudios clínicos relacionados a Protandim, ¿sí? Donde usted va a poder ver las universidades que han hecho los estudios clínicos y cómo están avalados. ¿Qué es importante mencionar? Vamos a aumentar el glutatión en nuestras células, vamos a aumentar la forma de que nuestra propia célula produzca antioxidante. Así que todo eso que usted tiene en su casa que consume, vitamina C, multivitamínicos, todo eso, usted estamos gastando dinero que realmente no está haciendo un efecto de un 100%. Estamos invirtiendo dinero en, esto es lo mismo que un teléfono celular. Un teléfono celular de los años 90 no es igual a un teléfono del que tenemos ahora en la actualidad. La tecnología ha cambiado. Pues estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que un frasco de vitamina C no lo podemos comparar con un frasco de Protandim a ese nivel. No podemos hablar de que un frasco de vitamina C que me va a eliminar un radical libre por un producto es igualado a un millón en 24 horas. Por eso es que muchas personas me dicen, pero es que los testimonios son, tienen mucho peso. Sí tienen mucho peso porque realmente estamos hablando de que estamos ante un nuevo avance comparado, igualado con lo que es el descubrimiento de la luz, el descubrimiento del avión. O sea, estamos hablando de que usted tiene en sus manos la posibilidad. Ya muchas universidades hicieron estudios a nivel de antienvejecimiento. Tres de ellas indicaron que podemos aumentar un 7%, ¿verdad? Nuestra probabilidad de tener cinco años más de vida, simplemente porque el NRF2 va a permitir que se detenga una condición que probablemente ya usted la tiene o que no se regeneren o se produzcan o estén presentes enfermedades más adelante, ¿verdad? De lo que es su vida. Aquí estamos hablando de que son tres nuevas ciencias, nutrigenética, nutrigenómica y epigenética. Nutrigenómica es la nutrición en base a la genética. Actualmente hay avances científicos muy grandes, no podemos seguir pensando en los paradigmas de que porque mis abuelos tuvieron diabetes, mis papás son diabéticos, tuvieron cáncer, yo tengo una predisposición alta a tener la enfermedad porque está demostrado científicamente que solamente el 7% de esas condiciones van a ser presentes en las personas actualmente. Va a depender de su ambiente, de su alimentación y de su suplementación. Así que ya hay muchísimos estudios en cuanto a lo que es la epigenética. Quiero, ¿verdad? Más o menos explicarle la epigenética que es lo que se está estudiando actualmente mucho más en Europa que en Estados Unidos. Nos habla de estudios donde se toman gemelos idénticos porque genéticamente son iguales y se dice por qué uno de esos gemelos tiene una condición, vamos a mencionar que tiene cáncer de próstata y el otro gemelo no ocurre. Y es que en base al ambiente al que esté expuesto, estas dos personas se van a manifestar o no se van a manifestar las enfermedades. Así que en epigenética se está estudiando cómo unos grupos, unas moléculas se pueden enlazar al material genético y activan o desactivan los genes codificados para enfermedades. ¿Qué me está diciendo a mí? Que si yo sé que en mi familia hay Alzheimer, hay diabetes, hay Parkinson, hay lupus, todas estas condiciones que son degenerativas, yo tengo la posibilidad cambiando mi alimentación y mi suplementación a otro nivel, a otro tipo de tecnología de que no se manifiesten estas enfermedades en mi sistema. Así que estamos hablando de que son saludos, ¿verdad? Niurka, saludos a Marili, todas las personas que están conectadas. Así que estamos hablando de que si es un nuevo avance, hay personas, ¿verdad? Que en un mes han visto que tienen cambios en lo que es su piel, en lo que es su elasticidad, porque hay personas que reflejan 10 años menos, tan pronto comienzan, ¿verdad? Así lo que es el NRF1. Lorna me pregunta, ¿no tengo que consumir vitaminas? No son necesarias si su alimentación es la correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que cuando usted era joven y tenía 16, 17, 18 años, no se consumían, ¿verdad? Estoy segura, Lorna, usted me dice, vitaminas. No estábamos consumiendo vitaminas de 3, no estábamos consumiendo esto, vitamina B12 para energía, ¿verdad? No lo hacíamos porque nuestro cuerpo tenía la capacidad de él mismo producir los antioxidantes, del mismo regenerar las células, del mismo sanar las células. A partir de los 20 años ya sus células dejan de producirlos y se comienza a mantener las toxinas en el interior de la célula. Así, saludos, Ivette. Así que no es necesario. Vamos a activar nuestro NRF2. No vamos a estar invirtiendo dinero en productos carísimos, ¿verdad? Para mantener lo que es una calidad de vida cuando actualmente lo podemos mantener. Más adelante vamos a estar hablando de lo que es también el NRF1. Ya este es más dirigido a lo que es la mitocondria, que es la bichuelita, ¿verdad? Que produce lo que es la energía en nuestro cuerpo. Por ahí está mi profesora Elsa Colón. Gracias porque a través de usted, ¿verdad? Pude conocer mucho lo que era la pasión y lo que es el amor a la ciencia. Y así que aprendí mucho de usted. Muchas gracias. Y quiero reconocerle aquí, ¿verdad? Ante todas las personas que por su pasión, aquí estamos, ¿verdad? Llevando lo que también nos impacta, que es tener el conocimiento genuino, tener el conocimiento, estar al día. Cuando nosotros estamos en la medicina, hacemos un pacto con nuestros pacientes de servicio, de educación, de yo autoeducarme. Hay herramientas muy maravillosas. Está Pumet, está en las revistas médicas, los estudios clínicos. Tenemos que ponernos al día, tenemos que empezar a educarnos. Tenemos muchas oportunidades para apoyar a nuestros pacientes en la prevención. Yo quiero, ¿verdad? Desde esta plataforma explicarles que en mi carácter personal no podía seguir atendiendo pacientes con condiciones o enfermedades de las cuales llegaban a lo que era, ¿verdad? A mí. Con diabetes, esto, hipertensión, totalmente descontrolados. Cuando realmente sabemos y tenemos el conocimiento de que la prevención de las enfermedades es lo que va a llevar a las personas a mejorar su calidad de vida. Saludos, Ana. Gracias por el testimonio tan espectacular que diste el domingo sobre tu bebé de autismo. Los cambios que está haciendo en tu niño son inmensos. Así no lo hemos podido, ¿verdad? Disfrutar todos, tanto pues tu esposo como en tu carácter personal. Realmente este mensaje hay que llevarlos a todos. Todo el mundo que se nos pare al lado, nosotros tenemos la posibilidad y la probabilidad de apoyarlos con su calidad de vida. Yo felicito a Ana por, ¿verdad? Haber tomado la determinación y la confianza tanto en Peyo como en New York y en esta servidora de haber comenzado la terapia con su niño con un diagnóstico de autismo en el cual ya en un mes ella tuvo resultados extraordinarios que la van a llevar a tener una mejor calidad de vida. Y de esto se trata. Se trata de mejorar la calidad de vida, de cambiar nuestro estilo de vida. Realmente es muy doloroso ver tantas personas mayores que se retiran de sus trabajos para luego, ¿verdad? Tener una mejor calidad de vida y actualmente están todos los días visitando al médico porque tienen una condición. Muchos se retiran y a veces ni tan siquiera disfrutan, ¿verdad? Saludos, Yamil, ¿verdad? Sí, es muy importante mencionar que la calidad de vida va a depender tanto de usted como de nosotros en apoyarlos. Un paciente que comienza con un medicamento para la diabetes al final terminan con nombre y apellido y en un año probablemente tienen dos medicamentos y en cinco años cuando lo vemos nuevamente ya tiene ocho, nueve, doce medicamentos. Y entonces gastan todo su dinero de su retiro en pagar deducibles para unos medicamentos que simplemente van a estar trabajando con un síntoma. No digo que son malos, no digo que no los apoyo, simplemente les puedo informar que sí tenemos alternativas para mejorar su salud y su calidad de vida. Simplemente el que usted tenga más energía para hacer sus cosas es vital. Así que no sé si hay alguien que tenga preguntas que, ¿verdad? Que quieran conocer un poco más. Las cinco plantas que contienen lo que es esto, el NRF2, por aquí lo tenemos, ¿verdad? Tienen lo que es la cúrcuma, el té verde, la shawanda, lo que es esto, cardomarino y bacopa. Todas ellas son plantas de las cuales se extrae lo que son los fitonutrientes, que son sustancias que van a nutrir lo que es el material genético, lo que es la célula. Esto. Así que sí, vamos a consumir una diariamente, ¿verdad? Para niños de 12 años con autismo. Aquí tenemos a Ana, que está unida a lo que es esto, el chat. Y ella es un testimonio, ¿verdad? Y su niño de que sí ha mejorado lo que es la interacción cuando ellos salen con su niño, ¿verdad? Y sí lo podemos utilizar. Va a disminuir, ¿verdad? Lo que es la ansiedad. Muchos de ellos empiezan a correr, no pueden salir a lugares que sean abiertos porque hay que estarlos aguantando. Así que este es uno de los casos que tenemos actualmente en Doctor Biohacker. Hay muchos otros que más adelante los papás van a ir compartiendo con ustedes, ¿verdad? Se puede utilizar ambas, la 2 y la 1. Sí las podemos utilizar ambas porque una va a limpiar la célula y la segunda va a darle energía a su sistema. Así que le va a poder, ¿verdad? Brindar la oportunidad de tener una limpieza y de mantener la energía en su sistema. Niurka nos está preguntando aquí cuántos, cuánto vamos a consumir una diaria. También depende del protocolo. Hay personas, ¿verdad? Que tienen condiciones un poco más avanzadas y necesitamos trabajar, disminuir el estrés oxidativo. Así que podemos consumir dos. Igual pacientes que tengan cáncer, pues estas personas a veces le indicamos hasta cuatro. Tenemos otra pregunta. ¿A qué se debe que ahora duermo mejor y me levanto más recuperado? Se debe a que la célula, cuando está estable, el sistema nervioso se divide en dos. Simpático y parasimpático. El parasimpático es el sistema que actúa cuando estamos en relajación. El respirar, el comer, hacer la digestión, eso pertenece al parasimpático. El simpático es el sistema que se activa cuando estamos en estrés, cuando necesitamos correr, cuando tenemos ansiedad. Hay personas que su sistema simpático está prendido o encendido, como el switch de la luz, ¿verdad? Y están activos todo el tiempo. No descansan bien, las carnes rojas le caen mal, comen en las tardes y le cae mal. Así que el que la célula esté eliminando las toxinas, permite que su sistema baje el sistema simpático y usted descanse. Por aquí nos preguntan, ¿cuántos meses tengo que tomarlo? El primer mes usted va a eliminar el 40% del estrés oxidativo. Está demostrado clínicamente que lo menos que debemos consumirlo son 120 días. Pero les voy a explicar algo bien importante. Sus células mueren y vuelven y se regeneran y se restauran, ¿verdad? Esto es todos los días. Esto es como cuando usted se cae, se pela, vuelve y salen células nuevas, ¿verdad? Y usted puede ver que se forma una costra, pero salen células nuevas. Así que estas células que activaron su NRF2 van a estar saludables, pero solamente el tiempo de vida de ellas. Por mencionarle, lo que es las células del hígado están hasta 81 días, ¿verdad? Para salir células nuevas. Así que la célula muere y se vuelve y se produce. Cuando usted recibe un trasplante de hígado, la célula va a crecer porque tenemos el don maravilloso que Dios nos otorgó de que esas células se regeneren. Así que este NRF2 yo lo consumo todos los días y lo voy a consumir todos los años. Hay personas que llevan cuatro años consumiéndolo. Así que yo quiero células sanas en mi cuerpo toda mi vida. Así que yo cambio mis vitaminas y cambio mi vitamina C y cambio todo por mi NRF2, ¿verdad? Y mi NRF1. Ese vamos a hablar más adelante. Vamos a tener más detalles de ello. Así que para los calambres, ¿verdad? Jacqueline también tiene un testimonio muy bonito de lo que son los calambres. Porque no queremos mantener el cuerpo ácido. Un cuerpo ácido es un cuerpo que va a hacer cambio celular. Aquí quiero mencionarle algo bien, bien, bien importante. Las células de cáncer son células que tienen cambio celular, un cambio en su forma, un cambio en su estructura. Cuando una célula cambia su forma natural es porque su cuerpo está ácido. Necesitamos tener un cuerpo alcalino para que su cuerpo y sus células no cambien de estructura. Un cáncer no es más que un cambio en la forma natural de crecimiento de una célula. Así que un NRF2, ¿verdad? Hay un estudio que está aquí en Doctor Biohacker donde se demuestra que una persona que esté pasando por cáncer y esté tomando el NRF2, ese tumor lo va a sensibilizar, lo va a debilitar, permitiendo que la quimio y la radio actúen, ¿verdad? De forma efectiva en este paciente. Estamos hablando de lo que es estabilizar nuestro sistema mucho más rápido. Estamos hablando de que esas células van a sanar con mayor rapidez. Así que, ¿cuánto tiempo se toma? Si usted ya deja de consumirlo a partir de las dos semanas posterior a dejar de tomar el protandine, podemos comenzar a ver que la célula va a mantener las toxinas en su interior y nuevamente pueden comenzar a aparecer las características de las enfermedades degenerativas. ¿Qué enfermedades vamos a estar cubriendo con el NRF2? Pues miren, sobre 250, lupus, las migrañas, la esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, cáncer, diabetes, todas las enfermedades cardiovasculares, problemas a nivel de riñón, psoriasis. Bueno, son muchísimas las que podemos ver, ¿verdad? En los niños, autismo, podemos también ver lo que son enfermedades degenerativas en niños. Ya vemos que la diabetes en muchos niños bien jóvenes ya presentan este tipo de condiciones. Así que, definitivamente, ¿verdad? Como dice Lorna, sí es una bendición, es una bendición que usted esté en el grupo. Si usted está en el grupo es porque alguno de los colaboradores así lo invitó a estar aquí, conocer lo que es el NRF2, que conozca los estudios clínicos, que pueda hacer su propia investigación. Así que, sí, también, Yamil va a apoyar en todo lo que es la falta de energía, en todos los niños que tienen dislexia, en todos los niños que tienen todas las enfermedades, ansiedad, depresión, bipolaridad, trastornos, ¿verdad? Mentales, vamos a estar trabajando también. Todos dependen de lo que es el estrés oxidativo. Inclusive, en la misma página de PubMed, usted puede entrar y buscar información sobre lo que es el NRF2. Estamos hablando de que el Dr. McCord, que es el doctor, ¿verdad? Investigador y creador de lo que es la activación del NRF2. Puede, ¿verdad? Sí. Inclusive, la SOD, que es la superóxido de mutasa, que es como se conoce, lo que va a limpiar la célula en el interior. Esto tiene esa posibilidad de hacer esa limpieza interna. No estamos hablando de que yo voy a consumir el cúrcuma aparte y voy a tener el mismo beneficio. No. No es el mismo beneficio tomar el té verde aparte y la cúrcuma aparte. No estamos hablando de que vamos a tener el mismo resultado. No es el mismo resultado. Esto es una fórmula con unas cantidades patentizadas que tiene una fórmula porque cada una de ellas está en una concentración en específico y ellas, a su vez, activan la célula para que produzca el antioxidante. De esto es lo que estamos hablando, de esta activación. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, ¿verdad? Algo en específico. Sé que van a surgir muchas otras preguntas. Las pueden hacer directamente al inbox. Los apoyamos. Verifique quién fue la persona que lo invitó, cuál de los colaboradores. Estamos aquí, ¿verdad? Para entrenar personas, para añadir colaboradores. Durante el día de ayer ya comenzó lo que es la terapia NRF2 en Santo Domingo. Así que bienvenidos a todos esos pacientes de Santo Domingo. Ya estamos directamente trabajando con ellos. Están los pacientes en México. Ya hay médicos colaboradores en México utilizando la terapia. Bienvenidos, un saludo a ellos. Estamos en Texas, estamos en Filadelfia, estamos en Connecticut, en Nueva York. Ya tenemos muchos colaboradores. Próximamente vamos a estar en España. Así que adiós, gracias, ¿verdad? Una bendición para la presión y cómo funciona. Si su célula está estable y mantiene una regulación de la entrada y la salida de todo lo que es el sodio, el potasio dentro de la célula, nosotros vamos a poder mantener una estabilidad celular. Una estabilidad celular significa que ya vamos a poder mantener una estabilidad en los niveles de azúcar y una estabilidad en los niveles de la presión arterial. Así que para los que se están uniendo ahora, ¿verdad? Ya vieron lo que es la célula, lo que son los radicales libres que están por aquí, ¿verdad? Los radicales libres. La mitocondria, que es la que va a producir la energía, es mi dibujo, yo sé que les encanta, pero es la forma, ¿verdad? Por aquí que usted puede verlo. Vamos a estar también explicando. Tenemos por aquí también, muchos han preguntado por lo que es el NRF2 a través de lo que es la piel. Sí, la utilizamos. Esta es la crema anti-aging. Tiene base clínica, tiene estudios clínicos. Sí tiene el NRF2, así que ya usted lo puede, ¿verdad? Para utilizar y estamos entonces trabajando nuestro cuerpo, tanto en la parte exterior como en la parte interior a través de lo que es el NRF2. Esto, así que tenemos mucho gran valor añadido, ¿verdad? A todo lo que es la terapia NRF2. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, vamos a estar haciendo cápsulas más frecuentes, específicamente sobre cómo actúa y cómo se trabaja. Gracias a todas las personas que comenzaron y que ya esta semana recibieron, ¿verdad? Quería compartir algo por aquí con ustedes. Este libro maravilloso que está por aquí. Se llama Cerebro de Pan. Aquí usted va a encontrar todo lo que puede producir, ¿verdad? Los carbohidratos en su sistema. El daño tan y tan devastador de lo que es el trigo, el azúcar y los carbohidratos en su cuerpo. Específicamente en la página 178, porque ya está, me lo he leído tantas veces que ya me lo sé. Aquí está detallado lo que es el fraude, el fraude de los antioxidantes. Para que puedan entender que es una medida de publicidad. Vamos también a ver aquí lo que es el NRF2 y su explicación. Así que no está, ¿verdad?, por demás el que nos autoeduquemos. Usted tiene que tomar el control de su enfermedad. Usted tiene que tomar el control de su salud. Usted tiene las herramientas en su mano para poder controlar cada uno de los síntomas que usted tiene en su sistema. No le entregue su salud a otra persona. La salud es de usted. La salud depende de usted. Usted es el que se tiene que autoeducar, ¿verdad? Nosotros somos responsables por conocer, saber qué vamos a consumir y para qué es. Los efectos adversos de cada uno de los medicamentos que usted está consumiendo. Conózcalos, pregunten, porque están ahí. A usted le entregan un medicamento con un índex, usted léalo. No es que no lo tome, no es que no lo consuma. Es que usted debe conocer si usted presenta alguno de los efectos adversos de alguno de ellos. Así que esto se llama medicina preventiva. Conozca los alimentos que está consumiendo. Conozca lo que es la nutrigenómica, la nutrigenética, la epigenética. Después del descubrimiento del genoma humano han surgido muchas ciencias nuevas. No nos podemos quedar en el paradigma de hace 20 años. Porque mi celular no es el mismo de hace 15 años. Mi celular yo lo cambié por uno nuevo y por uno que tiene y me ofrece mejores, ¿verdad? Beneficios. Antes no podíamos, ¿verdad? Comunicarnos con otras personas a través de lo que es WhatsApp, a través de lo que es Facebook. La tecnología cambia y la medicina cambia. Tenemos que actualizarnos. Nos podemos quedar entre cuatro paredes diciendo y repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O lo que otra persona externa llegó y nos dijo que, ¿verdad? O otra persona nos trae información y esa información la pasamos prácticamente en muchas ocasiones sin tan siquiera buscar y orientarnos a través de lo que son los estudios clínicos. Así que yo los exhorto y gracias a los médicos que han tenido y me han brindado la oportunidad maravillosa de poder estudiar juntos lo que es la activación NRF2. Gracias a mis colegas en México por estar educándose de lo que es la terapia NRF2. A mis colegas en Puerto Rico que ya están buscando, estudiando, educándose. ¿Qué es el NRF2? ¿Qué es el NRF1? No nos podemos quedar con el celular viejo. Tenemos que cambiar a la nueva tecnología. Así que yo los invito hoy a que cambien, se eduquen y apoyemos a nuestros pacientes a tomar control de sus enfermedades. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado de llegar hasta sus casas, ¿verdad? o a sus celulares o donde estén. Así que aquí estamos para servirles y gracias por la maravillosa oportunidad. Así que a consumir nuestro NRF2 y a tener salud, porque compartir salud es compartir vida. Gracias. 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 Gracias.